¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy es el día, hoy es el día de los musicalis O musical.lio o como lo queréis llamar ¿Por qué? Porque hace nada he subido un vídeo de musicalis Y ahora voy a traer los mejores musicalis de famosos De Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, etc, etc, etc Así que sin más dilación vamos a empezar con el vídeo porque seguro que estáis deseando ver a esto famoso Me estoy en cuenta que hablo muy rápido, voy a hablar más lento Voy a hablar mucho más lento Hablo más lento cuando te vas, cuando te vas hablo más lento ¿Por qué me dejáis? ¿Por qué me dejáis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejáis tocar la guitarra y cantar? ¿Cantar? ¡Cantar! No, es que mi gato está en la ventana y no quiero que se mate Mira, ¿qué ojazos tiene? Mirad qué ojazos tiene mi gato, mi gato, mi gato, ¿qué gato tienes tú? ¡Mi gato! Voy a sacarlo fuera Sin más dilación vamos a empezar con el vídeo Que si no luego me echéis la bronca en plan Yo no es que hacer las cientos muy largas, pues mejor Porque hay más vídeos Empezamos con Justin Bieber Bueno, sí, un musical y muy currado Y estos son con fotos Jugando con el Barça Bueno, un musical y de fotos Está guay Ahí está Serena Gómez Qué preciosa que es, ¿eh? Serena Gómez después de Justin Bieber, ¿eh? Lo habéis pillado, ¿eh? Me encanta la chica de detrás Madre mía, sí que se tira tiempo para arreglarla, ¿no? Ahí está Nick Young No sé por qué me ha de gracia Ahí está Shakira Esta es la verdadera rompecadera Esta es la rompecadera Esta es la verdadera Esta es Justin Bieber Guau, el mejor musical que he visto De J Balvin Yo te sigo, pero Musical.ly está para que bailes La verdad es que esa canción buena mucho Oh, la verdad es que caga Oye, pues está chulo, ¿eh? Bueno No es que se le ha de un poquito A lo que es el ritmo de la canción Madre mía, pedazo de vestuario que tiene, ¿eh? Ahí está Serena Gómez Dios, me quería que era Miley socio Digo, ¿qué haces Serena con Miley? Hombre, no se llegan a los musicali, ¿no? Porque aquí si no Estos famosos Ahí está Nicky Minat Bueno, los musicalis de Nicky Minat Son un espectáculo, ¿eh? Guau Son los mejores musicalis que he visto en mi vida Estos musicalis serán de fan Porque de ellos no creo que sean Vamos a ver En su cuento oficial subir esto Esto sí que es un temazo, ¿eh? Ahí está Maluma Yo, ¿qué pasó? ¿Qué tío, eh? En el pretty boy Ahí está, ahí está nuestra Ariana Grande Que yo no la sigo en musicalia, mi Ariana Grande Que no la sigo ¿Pero qué hago yo si no la sigo? Pero, pero vamos a ver ¿Nacho? ¿Cómo mola tanto? ¡Qué rebelde, eh! Bueno, Donald Trump Bueno, los musicalis de Donald Trump son un espectáculo, ¿eh? Con el pelo ahí al aire ¡Dios! ¿Está calvo? Me encanta, ¿eh? La gente que se dedica a hacer musicalis de Donald Trump Y su pelo A ver, Justin Bieber Madre de Dios ¿Qué hace ya el swing Bieber? ¡A la tequila! Bueno, tequila, un chupito ¡Ugh! Me está dando angustia Ahí está Taylor Swift Esa será su madre, ¿no? Hay una rana ahí ¡Qué pedazo de rana, ¿no? ¿Qué pedazo de rana, ¿no? ¡Nikki Minash! Los musicales de Nicki Minash Que no hace nada Solo mira la cámara Aquí está, aquí está Intentando decirnos algo ¿Qué pedazo de rana? Este musicali es que con la varita mágica Dios, este musicali Bueno, esta, esta, mante de Dios Aquí como la le llevo ni que miradas Porque iba con la varita y ha dicho Walk, walk, camina Entonces, señala con la varita A una persona que está en silla de ruedas Y ahí enfocan a la persona que está en la silla de ruedas Y no es que quede muy bien, ¿no? Que se ría de una persona que está en silla de ruedas Y tal Luego dio unas declaraciones En las que decía que no se reía Sino que estaba en plan de broma Para esas cosas hay que tener mucho, mucho cuidado Y más cuando mueves tanto Esta es Elena Gómez Dios, sí, parece que está llorando Qué preciosa es Elena Gómez, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo aquí Ya que hemos visto musicali de famosos Espero que os haya gustado Sobre todo hemos visto de Selena Gómez y de Justin Bieber ¿Eh? De Selena Gómez y Justin Bieber Entonces, ¡uh! Vale, ya está, era una broma Espero que os haya gustado, chicos Espero que me sigáis también en Instagram y en Twitter Ya que está siempre en la descripción Y pues nada más Si os ha gustado Like, favorito, suscribiros para más Un beso, un abrazo Un tequilo y un adiós Y hasta luego Chao, chao ¡Eh! Suscríbete 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 Si te has reído Que sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete Uh!